¡Eh! ¡Hombre! ¡Está andando! ¡Corre! Justo estábamos hablando del party ¡Buenos días, bichetes! Hoy es jueves 15 Y nos hemos levantado súper pronto Hemos dormido 3 horas Porque nos acostamos muy tarde Contestando y eso Y no sé Y Mia también no ha pasado muy buena noche Y a las 8 menos 20 Nos hemos levantado Porque nos vamos a Castellón Que Dana tiene una clase de genética Y Miuchi y yo le acompañamos ¡Mira! ¡Di buenos días! Me he levantado con una energía He dormido 3 horas Y estoy, no sé, como si me hubieran chutado Sí, me he tomado mi café Que lo estáis preguntando Pero aún así, estoy muy enérgica hoy Mirad a Miuchi No está acostumbrada a madrugar ¿A que no, Mia? ¿A que no estás acostumbrada a madrugar? ¿Les estás gruñendo a los bichetes? ¡Ah! Pero bueno, malas pulgas ¿Cómo le gruñes a los bichetes? Por aquí no tienen tan buen despertar, eh Bueno, bichetes Llegamos tarde Así que, acompañadnos a Castellón Pues nada, estoy en la cafetería del Zeus Y esperaremos aquí a que dan a que dan a la clase de genética Y luego nos iremos a la salera Para elegir el sitio donde vamos a hacer la quedada el sábado 24 Acordaros, en Castellón Sábado 24, bichetes Bichetes de Castellón En salera A las 5 de la tarde Os iremos luego en este vídeo en qué sitio queramos ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? Sí, ahí, estudia la mamá, ahí Ahí ¡Mia! ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí, ahí Estudia la mamá Llama a la mamá Llama a la mamá La mamá La mamá ¡Pareces italiana, la mamá! ¡Hola! Hoy no se había saludado todavía, policía Hoy tengo yo el poder Sí, acabo de salir Mirad Yo me he tomado ya dos cafés Después de estar dos horas aquí Normal Ya me he hecho íntima amiga de aquí, de la cafetería Y ahora vamos a ir al centro comercial salida para ver Ya lo he dicho Vale Llegas tarde Por cierto, que he visto a bichetes del CEU Sí, sí Y nos hemos hecho fotito y todo ¿En serio? No, mira yo ¿Has contado lo que nos ha costado despertarla? Sí Que no podíamos No podíamos La galleta, la galleta, la galleta Mira, 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 mira Ajá, ajá Ah, vale, vale, bien ¿Qué vas a hacer con ella? Vaya, cuqui Bueno bichetes, cambio de planes Nos hemos venido a la playita A Benicassim Estábamos en Castellón y nos hemos venido a Benicassim Porque hace 20 grados Hacía un sol y hemos dicho Vamos a meternos en un centro comercial Con la niña Con este sol Pudiendo pasear por el paseíto de la playa Bueno Así que hemos decidido Como el centro comercial ya nos lo conocemos Hemos decidido Que la quedada bichete en Castellón En el centro comercial La Salera Sábado 24 de febrero Oye A las 5 A las 5 de la tarde En los 100 montaditos O sea O sea, no dentro de los 100 montaditos Sino Hemos pensado ahí Porque hay como una especie de espacio abierto Que también hay mesitas y tal Hay mesitas de los 100 montaditos fuera Hemos pensado en la puerta O sea, bueno Que nos veréis Que vamos a estar ahí Es como un punto de referencia No quiere decir que vayamos a quedarnos ahí Pero es para El punto de encuentro es ese Y bueno Que hace un día espectacular De verdad Y menos mal Vamos a comer En el Buramar Sí Bueno La pena La pena Es que no tenemos que volver nada más comer Ya Sí, porque la nora se tiene que ir a Valencia A hacer unas cosas Pero bueno Pues lo que estemos lo disfrutaremos O sea Y uff Yo voy a repetir bocata, eh Yo también voy a repetir Mira, mira A ver más Ya sé que lo he dicho mil veces Pero somos unas completas enamoradas De la playa y el mar Nos vuelve locas Pero he de decir Que la playa Últimamente los últimos años En agosto puro O en julio A mí me agobia un poco Porque hay mucha gente Hace demasiado calor en Valencia Por esas fechas Y cuando más mola Es buen septiembre Que la gente normalmente Ya se va a ir a trabajar Y queda menos gente O en junio O en junio O en mayo También está genial O sea Ahora la playa está Escucha ¿La oyes? Mira la mía Mamá ¿Estás diciendo? Sí, es italiana La mía mamá La mamá La mamá Llámala La mamá Ay madre Ay madre Cómo hacer una foto Tramble Número 2 Saltas de un muro De 2 metros Está muy alto ¿Eh? No tengo nada ¿Verdad? No hija no Vamos a hacerle Una foto a mamá Qué chula Espera Pichetes Ahí está el Boramar Boramar Que te coja Venga, ya hemos llegado Ponte el puco Venga, que llegamos Chicas Mía Tintín No lloriques Que ya Que ya hemos llegado Te voy a dar un poquito De bocata ¿Vale? Hay que pedirle una botella De agua Sí Saca ese bichete De ahí Hombre Es que me ha dicho mamá Pues sí Y si me dice mamá Pues no hay más que hablar ¿Sabes? Saca ese bicho de ahí Ven aquí Cervatillo del bosque Hombre Ella quiere salir Y verse libre Vale Vamos a comer Mía Que hemos madrugado mucho Sí, ¿no? Y hay que comer Hay que reponer fuerzas ¿Vale? ¿Habéis visto alguna vez Algo más bonito que esto? Yo no Yo tampoco Yo no Mira sonrisillos de atrás Mira sonrisillos de atrás Ay madre Ay que me la como Ay madre Venga vamos a comer Vamos Pasar un día en la playa Por lo menos para mí Y creo que para Dana también Es ¿Qué haces poniéndote detrás? Es como Cargar la batería de un móvil Yo es como si Cállate hombre Yo es como si viniese Y me recargase Y la batería Cuando salgo de aquí La tengo Full A tope O sea Impresionante Yo creo que por eso Hoy me he levantado Tan on fire Ya Si se ha levantado Con una energía Bichetes Que me partió Desde la cama De verla Por cierto Les has dicho Que hoy hemos dormido Juntas las tres Toda la noche no No pero mitad No no se lo he contado Pues hemos dormido juntas Porque os voy a contar Lo que ha pasado Estaba yo en mi cama Y de repente He oído a bebé llorar Y digo voy a ver que pase Y me he levantado Y es que estaba mi mosa Y la nora me ha dicho Métete a dormir con nosotras Cierto Como era San Valentín Pues hemos dormido las tres Verdad Y como estaba Mía Cuéntalo Mía estaba durmiendo Encima de la cara de la nora O sea la nora estaba así tumbada Y Mía aquí encima Y yo Nona te va a dar algo Si Impresionante Y Y que iba a decir Así que para mi Cuando paso un día en la playa Así ya hace buen tiempo Y estás un día En la playita Viendo el mar y tal Para mi es como que me recuerda En plan de Buah Que bonita es la vida Lo pienso mucho Pues si Cuando paso un día en la playa Que bonita es la vida Lo pienso todos los días Pues yo también Pero cuando veo en la playa Digo Buah Que bien tío Que guay Sabes Totalmente Ya estamos ahí Vale Me has fastidiado toda la toma Es que mira que te gusta De verdad A ver Hazme un pase de modelitos Nona Es que de verdad Es que de verdad me veo Y bueno Siempre lo veo La pierna es clave Que le molesta la verdad Que le molesta la verdad Ahora privilegiada Que estás cara al mar Eh Mirar ¿Ves? Hoy es un ejemplo De lo que os dijimos El otro día Hoy potito Hoy potito Porque hemos ido por ahí Por cierto Y una ensaladita Y una ensaladita Ana 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 Que sensación ¿Verdad? ¿Te gusta? Mira Mira como lo se entierra Me encanta Mira como mete el pie Ana Ay Que chulo ¿Verdad? Ahí va mi amor Que mona Por favor Tocando la arenita Con el puñito Le gusta ¿Eh? Dios mío Qué bonita Está la playa ¡Ale! ¡Eh mío! Ven Ven aquí Ven Ven andando Corre Oye ¿Has visto el mar? Nos hemos trasladado Dentro ¿Verdad? Porque si la mía Se nos va a quemar Mirad Medio bocadillito De lomo Jamón y cebollita Y una ensalada Con salmón Aguacate Y gambitas ¿Está buena? ¿Con quién hablas? ¿A ti, tí, tí, tí? ¿A ti, tí, tí? Uy No ¡Ay! Los pies fríos Que no se enfríe el pie Que no se enfríe el pie Oye La oreja fría ¡Oh, oh! No está mía No está ¡Sí! No está, no está No está mía ¡Sí! ¿Dónde está la nena? No está la nena No está Bueno Y así es como se queda mía Después de un día de playa Mirad esto Mirad esto Bueno chicos Ya hemos comido Mía ha jugado con la arena Bueno, ya lo habréis visto Y ahora ya vamos hacia el coche Y estábamos hablando del parto de Dana Y justo estábamos hablando del parto Le está diciendo a la nena Tengo un recuerdo tan, tan bonito De mi parto, de verdad Y la nena igual, ¿verdad? Impresionante De verdad que fue precioso Y estábamos hablando De que quiero tener el segundo Le estaba diciendo Que tengo clarísimo Que si puede ser Y no pasa nada Y no se complica Lo quiero tener de forma natural Como tú ve a mí Así en epidurar y tal Y yo le he dicho No sé Aunque no quieras Es que no te da tiempo O sea Si el primero fue así Y el segundo No me lo quiero ni imaginar Me lo dijeron los médicos Que el segundo No me daba tiempo Seguramente lo tendría en casa O sea que es que no me daba tiempo ¿Verdad? Sí Y nada Aquí estamos Paseando hacia el cochecito Y ahora ya Hacia Valencia Que tenemos una horita de camino Y Dana Me estaba contando Que cree que Influyó un montón Que Dana En verdad Se empezó a poner de parto A las 11 de la mañana Y rompió aguas A la una de la madrugada Que fue cuando decidimos Ya ir al hospital Que todo ese proceso De todo el día Bueno que lo tenéis en el vídeo En casa Tan tranquilas y tal Está convencida Que a Mía le ayudó muchísimo Porque Mía nació sola O sea Es que la matrona Ni la tocó Ni le forcejeó Nada Mía salió Sola Y estoy convencida De que fue por mi tranquilidad Interna De hecho Bueno os lo dejaré por aquí Por si no lo habéis visto Pero vamos Yo creo que todos lo habéis visto ya La parte 1 del parto Que es el día Que yo estoy de parto Pero estoy Decido quedarme en casa ¿Verdad? De hecho a mí El médico me llamó Y me dijo Que me recomendaba ingresar ¿Verdad? Y yo le dije que no Que yo quería pasarlo en casa Todo lo posible De hecho lo alargué demasiado Todo lo posible Que se te fue un poco de las manos Sí Casi la tengo en el coche Pero bueno La Nona Ese día estaba súper nerviosa En el vídeo lo veréis Hombre me tomé un lexatín Súper nerviosa O sea Estaba histérica Y todo era decirme Vamos al médico Vamos al médico Vamos al médico ¿Te acuerdas? Y yo Bueno cuando me tomé ya Un lexatín Ya la paz me inundó Bichetes Y os juro Que yo sentía una paz Dentro de mí Es que estaba súper tranquila O sea Fíjate que a mí Antes de ponerme de parto Me daba un poco de respeto ¿Verdad? Y hubo días antes Que estaba histérica ¿Te acuerdas? Pero cuando Asumí que eso iba a pasar Ese día estaba súper tranquila Y vivirlo en casa Me ayudó mucho De hecho Cuando rompí aguas Estaba viendo una serie Y aparte Hija te portaste Vamos Como una jabata Y es lo que te iba a decir ahora Pero justo hemos encendido la cámara Para mí el parto Aparte de un recuerdo Vamos El mejor de mi vida Te empoderó Sí Lo sabía Para mí fue O sea Un antes y un después A modo superación personal Sí Normal Normal Hice algo Y hice algo De lo que Durante y después Y a día de hoy Seguramente durante toda mi vida Me siento súper orgullosa Hombre De cómo actué Y de cómo lo llevé Además sin programarlo Ni pensarlo O sea Vinieron unas circunstancias Totalmente contrarias O sea Como yo lo había planeado En mi cabeza ¿Ves? Para que veáis Que es que tanto planificar la vida Para nada Tanto tal Y luego Y tanto plan de parto y tal Para luego en verdad Es que no Que está bien hacerlo ¿No? Pero que no hay que aferrarse A las cosas tan cuadriculadas Porque luego la vida Muchas veces decide por sí misma Y bueno Mis dos chicas Se portaron fenómenos Sí Siento deciros Que os voy a colgar Os voy a colgar A colgar Bueno mi chete Ya hablamos Porque se me va a caer el brazo ¿Vale? Adiós Ya estamos en casita Hemos llegado Y justo la nona se ha ido Bueno Mía se ha pegado una siesta De todo el viaje Para ella se ha teletransportado Porque no se ha enterado de nada Y la nona se ha ido Con Mario a Valencia Son las 5 y 20 Estoy esperando Porque a las 5 y media Se sube el vídeo Del tag del youtuber hipócrita A ver si os gusta Y bueno Mirad Acaba de llegar aquí El señorito Pita El anguila Y nada Aquí estamos Le va a dar Pedro la merienda Mientras yo le voy a preparar la bañera Porque como Bueno No lo habéis visto Es verdad No lo habéis visto Habéis visto como juega con la arena Pero es que cuando justo Deja de grabar Estaba sentada en la arena Y de repente ha hecho ¡Chop! Ya ha metido toda la cara en la arena Y lo peor de todo Es que le ha gustado O sea no la quería sacar Y se ha llenado de arena Así que le voy a preparar el baño Y la bañaré ¡Mía! ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado, Mía? No te hace ni caso ¿No te hace caso? Ni caso me ha hecho Caso a la nona, ¿no? ¿O pasas de ella? Oye Ven con la nona, ¿no? Ah, me he bañado con la mamá ¿Has meditado? No ¿No has meditado? No me ha dado tiempo Pues cuando no nos cogías el teléfono a Mario Y a mí digo Ya está meditando con el calvo No Yo desde que conocí a mi calvi Medito 20 minutos todos los días La nona no Pero yo sí Yo no Y Uf, últimamente estoy cogiendo una práctica Bichetes Que es que me voy a otro lado Cualquier día salgo levitando por la casa O sea Es exagerado, ¿verdad? Que te lo digo Exagerado Estamos aquí debatiendo la nona y yo No, no hay nada que debatir Ah, vale Bichetes, no estamos debatiendo Vamos a tomar una decisión Right now Nos vamos a entrenar ¡Woohoo! Eh, yo no sé tú Y luego Me voy al chino a cenar con mi amiga Gloria Eh, por cierto Yo voy a cenar Domino's Pizza Con Pedro Oh, qué morro Sí Ah Bueno, yo chino Bueno, pues vamos a vestirnos entonces Y nos vamos al gimnasio Ya Ahora nos vemos Totalmente preparadas para ir al gimnasio Y cuéntales lo que ha pasado Mía Ha empezado a tirárseme a los brazos Que quería nona, quería nona La cogía a su padre Se ponía a berrear Me hacía los brazos como diciendo Cógeme nona, cógeme Sí Claro ¿Vosotros creéis que yo puedo dejarla así e irme? No No puedo Hemos abortado operación gimnasio Yo me he vuelto a poner el pijama Porque yo también he llegado a cambiarme Pero me lo he vuelto a poner Y Pedro se ha ido a por el Domino's Pizza Ah, qué bueno, por Dios Tengo un hambre Yo también tengo mucha hambre Me voy a comer medio chino Así que ahora os enseño mi pizza A ver cuál trae, qué pinta tiene La oficina Por favor, por favor Mitad y mitad Mitad de queso y mitad de barbacoa Y bebé que va a cenar Pues no lo sé Todavía es que es pronto ¿Qué tal eso? ¿Puedo quedar? Sí Hora de jugar Con tus amigos Te divertirás Bueno, bichetes Pues ha llegado antes la nona de cenar Nos hemos visto el último capítulo De la temporada 7 De Crónicas Vampíricas Solo nos queda la última temporada Y se ha acabado súper tenso Y nada Ahora ya ella, la nona y mía Están durmiendo Y yo me vengo a la camita Voy a editar un poco Y luego a dormir Así que Como siempre Paso para daros las buenas noches Os queremos